Fue un momento de soñado que hice un gol que hace mucho tiempo nos venía dando, así que gracias a Dios se me pudo dar. Necesitamos mucho este partido, agarrar mucha confianza, crear situaciones de gol. Y bueno, lo importante es que nos quedamos con eso y bueno, ojalá que el sábado podamos repartir lo mismo. Es un equipo difícil, como Comunicaciones. Bueno, a prepararnos de la mejor manera y si Dios quiere, hacer el mismo partido que hicimos acá. ¡Gracias!